Muy buenas noches, ¿cómo está el pueblo Pincha Rata? Una vez más, irrumpimos a través del aire de la 221 Radio por el 103.1. Venimos a hacer un programa acerca de la cultura Pincha Rata, desde La Plata y para todo el planeta. Ustedes ya saben, somos Acá Hay Una Escuela, un programa rojo y blanco en los controles técnicos y puesta en el aire directamente desde Salto, nuestro amigo Amilcar Burgos. Buenas noches, está sentado en la mesa de trabajo, el señor Sebastián Pipo Turner, ¿cómo le va? Buenas noches a todos, ando medio sin voz, pero no importa, firme acá. Sí, acá, ni en las buenas ni en las malas, siempre. Julia Sobredo. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriel Pregal, tenemos la posibilidad de comentarle a la gente que está del otro lado de la radio, a aquel que anda con el auto también, porque hay mucha gente que me dice, mirá, estoy volviendo a casa. Bueno, prepárense, tenemos dos horas, hoy tenemos dos horas. El que terminó de cenar está en la posmesa un whisky, un licorcito, siempre lo digo, preparen el mate, porque hoy tenemos dos exponentes de la cultura pincharata que vienen a contarles a todos ustedes por qué en Estudiantes de la Plata hay una escuela. Están con nosotros, ni más ni menos que Julián Camino y Claudio Guñali. Buenas noches, campeones, maestros, bienvenidos a este programa. Buenas noches, buena voz, ¿eh? Qué alegría que estén acá. Qué alegría, cuántas expectativas teníamos para este programa. Saluden a la gente ustedes. No, bueno, buenas noches a toda la gente de Estudiantes. La verdad, bueno, hoy primero, bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, un honor para nosotros. Y para nosotros también es un honor estar acá. Y sí, la verdad que sí. Esperá que te acomodamos, acá hay tiempo, la gente te quiere escuchar. Pasame la pelota, Julián. Por favor, ahí está, va y viene. La verdad que un gusto estar, compartir, y en estos momentos tan grises del fútbol y que por supuesto nosotros no estamos ajenos, porque hasta hace poco estuvimos en esa selección. Está lindo venir acá donde uno encuentra esta energía y aparte en nuestro club, por supuesto. De eso vamos a intentar de que se trate esta velada. La primera pregunta que a mí me interesa hacerles es el primer recuerdo, cómo llegaron a Estudiantes, por qué calle, en qué colectivo, de la mano de quién empiecen. Dale, Camino, arranque. A ver, Camino, pasale. Ahí está, va. Dale. A ver, Julián. A los 14 años vine. Vine a una prueba. Bueno, anduve bien en la prueba. Vine a hacer la pretemporada en enero, pero era muy chico. Entonces mis padres no querían que me quede vivir acá en la pensión. Así que tuve un año viajando los fines de semana para jugar en octava división. Mis padres me ponían en Maipú en un micro y me esperaba Cacho Puebla los viernes a la noche en la terminal. Y después el sábado de la noche jugábamos y el sábado de la noche Cacho me ponían en el micro y bueno, llegaba a la madrugada a Maipú. Así que la verdad que un momento hermoso. Imagino. ¿Claudio? Ciudadano ilustre Maipú, Julián. Pero es cierto, ¿eh? Sí. Ciudadano ilustre. Ni más ni menos. Qué bárbaro. Merecido lo tiene. Sí, sí. Y yo un poco más grande vine a estudiante. Ya medio, con casi 17 años. Y bueno, lo mío era la encenada, mucho más cerca. Siempre con el 2.75 que tardaba una hora, una hora veinte. Y más se agarraba por Mosconi. Llegaba más rápido Maipú que... Sí, más o menos. Pero bueno, bajar en el bosque y caminar todo el bosque. Ir a entrenar al estadio también, como una prueba, como hizo Julián. Y bueno, van quedando algunos. Y entre esos algunos fue quedando uno. Y al final, un día el negro Antonio me dijo... Pibe, vos ya firmaste, me dijo. Digo, no, no. Yo tenía un miedo. Me dijo, bueno, andá a la AFA, que te lleven a la AFA y firmá que vas a quedar acá en el club. Y bueno, así fue la primera firma. Pero, ¿por qué estudiantes? ¿No? Porque hay muchos clubes. Bueno, lo que pasa es que había un médico... Nacimos hincha, tú. No mentiras. Pero somos del mismo club. Nacimos del mismo club. Nacimos hincha. Hinchas. Pero ahora no, ahora nos cambiamos al mismo club también. Ahora sí. Al mismo club, sí. Al mismo club. No, yo vine porque en el año 75 estaba Bilardo acá y había un médico de Maipú que era amigo de él. Y bueno, le comentó, mirá, hay un chico que allá anda más o menos bien y... Traelo, dices. Y sí, Bilardo le hizo la conexión con Antonio también. Claro. Y vine. Bueno, la verdad que lo pasé muy bien acá. ¿Y qué es lo primero que se va aprendiendo en esa etapa de formación en estudiantes? Porque todos los que hemos invitado siempre han nombrado gente que ha formado parte de su vida. Cacho Puebla, Antonio, Pelusa Bedogni, para los que son un poco más jóvenes. ¿Qué es lo que se aprende en esa primera etapa? Yo digo que, siempre digo lo mismo, mi familia me educó, mis padres me dieron la educación. Y estudiantes me enseñó lo que es la educación deportiva. Es respetar el vestuario, respetar al compañero, respetar, como él decía, Cacho Puebla, que a todos, de alguna manera u otra, nos ayudó. Y a tanta gente que había en el fútbol amateur, el utilero, Ramón Mancilla. Un fenómeno. Un fenómeno. Eran casi padres nuestros. Y eso, eso nos enseñó estudiantes. Y yo siempre digo lo mismo, un chico formado en estudiantes tiene posibilidad de jugar en cualquier lado. Y no uno formado en cualquier lado tiene posibilidad de jugar en estudiantes. ¡Wow, qué frase! ¿Esa la tenías guardada? No, bien, habla bien, cuñal. Sí, sí, sí. Arracó con los títulos. No, pero es buenísimo. Y además te digo, me parece que estuvimos en una... en una etapa dura. Porque antes, antes, para comprarse unos botines era imposible. Si no te lo regalaba uno, alguno de primera. Nosotros vivíamos en el demo, entonces teníamos más llegada a los jugadores de primera. ¿Cómo era el demo en esa época? Un frío, sí. Bueno, yo era chico y Claudio me llevaba a comer a la casa. Siempre digo, con Claudio, la mamá de Claudio y la abuela, un fenómeno. Ahí le gastaba medio kilo. ¿Ustedes ya se hicieron amigos ahí en esa época? Inferiores, claro. Él dice que si, yo ni me acuerdo. Pero cada tanto se emociona, viste, porque estamos grandes. Te lo doy y me dice, yo no me olvido que vos me llevabas los domingos a comer pasta de tu vieja. Y bueno, debe ser. Yo he perdido un poco la memoria, está mejor que yo. Confiaste en la palabra. Lo que pasa es que estábamos solos nosotros, teníamos un hambre. Aparte, te lo hice emocionado, no le vas a decir que no. No, claro. Y sabés que teníamos más contacto con los jugadores de primera, porque ahora hay celular, falta un jugador y llaman enseguida. Antes agarraba uno del demo, pero cualquiera. Faltaba uno para hacer prácticas de fútbol, iban al demo, entonces siempre estábamos nosotros ahí. Atento. Atento. ¿Quiénes fueron esos primeros ídolos? Los flacos pesando. Ah, me lo amo. Sí, no, me lo amo. Claudio también lo conocí mucho. Claudio tiene mucha más anécdota que yo. Pero el flaco pesano, la primera concentración dormí con él, yo tenía 17 años. Primera, cuando fui a primera, en la concentración vieja de estudiantes. Y me llevó a la pieza de él el flaco. Me pasó a buscar en un torino, tenía. Llevo un bolsito, esperando ahí en 1 y 55, me pasó a buscar el flaco y nos fuimos a concentrar. Invierno era. Y era la única habitación que tenía estufa leña. Viste, bueno, yo estaba, te lo juro, como si fuera hoy, viste. Había tres camas, estaba Herrera, Pesano y yo. Y Herrera y Pesano tenían un televisor blanco y negro chiquitito, 14, y lo ponían en el medio de ellos dos. Todo eso era para mirar, tenía que ver. Y por ahí 11 y media de la noche, el flaco me dice, escúchame, pibe, andá a buscar leña. No, pibe, andá a buscar leña, no sabía el frío que hacía. Y bueno, viste, entonces eso le... A ver, no le puede decir nada. Habrá un pibe, viste, alguna vez te va a decirle, andá a partir de un corno y capaz que, viste, ¿cómo le digo? Antes era un respeto. No, o sea, que ha contado el tatabrón que dormía con Juan Ramón y esperaba que Juan Ramón doblara el diario con señal de que se iba a dormir y él se acomodaba para irse a dormir y si no, se dormía. No, claro, sí, la verdad que... ¿Y en qué momento, digo, vos te tocó debutar de joven, bueno, vos también viviste todo ese proceso, se empezaron a dar cuenta de que por ahí estaban empezando a formar parte de algo que pintaba en serio? A nosotros, como, viste, yo digo, siempre digo, somos casi hermanos, diría, porque todas estas cosas que nos pasamos juntos y increíblemente, él que es un poco más chico que yo, pero no hay que negarlo que siempre fue un jugador distinto, un lateral con proyección que en esa época era medio novedoso y aparte él llegaba al gol y era rápido y tenía los dos perfiles, él jugó en muchos puestos en inferiores, porque ¿en cuál puesto no jugaste, Julián, en inferiores? Y así que Julián se veía que iba a llegar, que era, viste, de esos pibes y de este, firmo porque llega. Y él debutó una semana antes que yo, o sea, él debutó contra River en cancha de River y al otro partido vinimos acá con Tigre, un día de mucha lluvia y, bueno, los dos laterales fuimos al de un lado y yo del otro. Así que debutamos con una semana de experiencia y mirá de ese debut a hoy, lo que hemos compartido. ¿En qué año? 80. Qué va, tremendo. Es impresionante, es impresionante lo que nos une la vida, las cosas que hemos vivido y, bueno. Bueno, igual relájense que tenemos dos horitas para que nos cuenten todo. Pero qué contento que no sea de hecho.